A sus ocho meses de edad, Santiago supera todos los percentiles. Pesa como un niño de cinco años, es decir, en el que habrían otros tres Santiago. Y es que el bebé ronda los 21 kilos, un sobrepeso que podría acarrearle desde un paro cardíaco hasta diabetes. Apenas se mueve y no puede gatear. A mí me preocupa la obesidad de él, entonces lo que no quiero es que él siga así. Entonces, confiando en Dios que el tratamiento que le van a dar, cortito de corazón, le sirva para que baje de peso. Ya está sometido a dieta y el objetivo es que pese ocho kilos dentro de un año aproximadamente. Se acabó el probar la leche en polvo, a cambio, verduras y zumos naturales. Los médicos que le tratan creen que su obesidad se debe a una sobreingesta de comida, muchos biberones y la ansiedad con la que Santiago los devora. Hay un coche pequeño. ¿Y el coche no se desfunde hoy? Sí, ahorita lo tengo ya acabado. Cuando uno lo baña, toca bañar.